Hablemos de economía, que es lo que veníamos a hablar. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Escúchame, este gobierno que hace, este gobierno que toma todas las medidas de dulce a constitucionalidad, por ejemplo, él decide en un discurso que la Argentina rompe su neutralidad histórica para ir como se pudo de estar en la embajada de Estados Unidos. Después está pidiendo el ingreso a la OTAN, la OTAN está enfrentando a Rusia y está perdiendo en la guerra en Ucrania, apoya a Ucrania enfrentando a Rusia. Después dijo que hay un apoyo incondicional de la Argentina real, lo decidió él. Después vota, la ridiculez que votó, nosotros tenemos, yo mismo tengo sangre indígena, mi abuelo era aymara, mi abuelo materno era aymara. O sea, vota contra el derecho de los pueblos indígenas. En la Nación Civil el único voto adverso fue el ridículo de Argentina. Todos saben que no somos los argentinos, que es este payaso, este impermo mental. Pero más allá de esa parte que es profundísima, que es fundamental, que lo vas a desarrollar mucho mejor vos que yo, me quiero referir a tres decretos con los que se maneja el tema económico. Primero, este decreto en el que se hizo urgencia, recordemos todo, que nace en el contribuado de Alfonsín con Menem, en la reforma constitucional de 1994. Pero con esta siguiente acotación, siempre y cuando el Poder Ejecutivo sea el caso de la emergencia, y no podrá en ningún caso, bajo pena en un día absoluto e insarable, emitir disposición de carácter legislativo. Eso es lo que dice el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional reformada por Alfonsín y por Menem, o por los amanuencios, los abogados y los contadores de Alfonsín y de Menem. Esta verdadera está sacando de la U en las ordinarias. ¿Cuál es la urgencia? Si el Congreso está pulsando a pleno, saca un decreto que, como bien dijiste vos, es una verdadera reforma constitucional, que ya está preparado, que es el DNU 7023. Ese DNU 70 tiene facultades más que constitucionales. Recordemos que derogó la ley de alquileres, de góndola, de abastecimiento, derregula la tarjeta de crédito, por eso te cobran lo que quieren. La obligación de los depósitos judiciales de los bancos de la Nación Argentina, con lo cual es un paso para su privatización. Derrega la ley de compras nacional, derregula las funciones del Estado, derrega la ley 14.499 de base para la aplicación de abiertos a los jubilados y pensionados, y él mismo después cobra, ajusta, después viene en el cuo, las jubilaciones y pensiones, con la preosificación del 25,5% de diciembre del 23, después es elegido, bueno, a partir de mayo lo vamos a ajustar a la acuerdo de administración. Derrega la ley de sociedad del Estado, modifica la ley de empleo, modifica la ley de contrato de trabajo, la ley de administración laboral, bueno, una envergadía de cosas, los servicios de comunicación y audiovisual, facilita el proceso de privatización del pueblo argentino, dentro de la introducción de las sociedades anónimas deportivas, el problema con la aeronáutica, modifica la ley, la ley que, o sea, elimina la política nacional aeronáutica, atentando contra la integridad y el control territorial, toda esta realidad que se hace con el denún 70-23, fue declarado por lo que acabamos de leer recién, por la misma Constitución Nacional, y estando trabajando en ordinaria, por el Senado de la Nación, fue rechazado el 14 de marzo del 2024, declarándolo nulo de nulidad absoluta, o sea, que significa que todo lo que hizo el decreto del 70-23 queda anulado de por sí, nulo de nulidad absoluta, bueno, en la Cámara de Diputados nunca se irán a tratarlo, es más, empezaron a trabajar en varios proyectos, con el fin, y esto se tenía que haber tratado ayer, que... Ayer, sí señor. Ayer, ayer, martes 12 de noviembre, se acabó un decreto, un decreto de necesidad de urgencia, que es el 846-2024, el 20 de septiembre del 2024. Este decreto, de nuevo, el artículo 65 de la vieja ley de contraria pública, ahora ley 2456 de Administración Financiera, que establece claramente que en toda operación de deuda pública deben mejorarse dos de las tres condiciones del endeudamiento. La tasa de interés, el total de deudados, el monto, una quita, como hizo Néstor Kirchner, y los plazos de vencimiento. Agarró los plazos, la dos negociaciones, que hizo Néstor Kirchner, cumplió con las tres condiciones. Bajó la tasa de interés, hizo una quita del 65% del capital, y extendió los plazos de vencimiento hasta el 2021. Y estamos hablando del 2005 y del 2010. Al eliminar estos requisitos, puede ser hasta que los tres cumplan. Se elimina el requisito fundamental de toda organización de deuda. Esta es la esencia del decreto 846-2024. Pero además, cuando siguió el Fondo de Garantía de Subdentabilidad, como era también para apoyar al Estado, se entendía que hasta el 50%, por la ley que lo crea, que hasta el 50% de la cartera del Fondo de Garantía de Subdentabilidad puede estar con títulos públicos de deuda argentina. Bueno, este lo eleva, en este decreto, del 50 al 70%, con o sin garantía. Y además, la norma estaba limitada al 31 de diciembre del 2024. La norma está del 50%. Él lo extiende hasta el 31 de diciembre del 2027. Todo su pedido. Incluso se permite la transcripción de instrumentos de deuda pública en cualquier moneda. O sea, puede ser en pesos o en dólares o en euros, siempre y cuando sea precio marcado. O sea, una violación flagrante de la capacidad de la organización que tiene un Estado marcado por la ley del Congreso de la Nación es ordinaria, sin una necesidad. Por supuesto, ¿qué hace la Cámara de Diputados? Por vergüenza, dice, bueno, miren, nosotros tenemos que, esto no lo podemos seguir permitiendo, nosotros tenemos que hacer una ley que lo que habían llevado al recinto, una ley que no sea las dos cámaras, que sea, basta el rechazo de una Cámara para que quede en ordinaria, en ordinaria, mientras está sesionando el Congreso de la Nación, basta el rechazo de una de las dos cámaras para que está rechazada la NU. Y además, exigía un plazo de 30 a 60 días de vigencia de ese DNU, porque si no, por más que mientras las cámaras lo tratan, esto lo podrá tratar sin bien, como está haciendo con el decreto 7023. Para, gozando de la experiencia o sufriendo la experiencia del decreto 7023 de verdadera reforma constitucional, pedían que tuviera un plazo de extensión ese decreto de necesidad de urgencia. Esto iba a ser tratado en la Cámara de Diputados ¿Por qué lo trataron? Porque el gobierno corrompe a los gobernadores. Los diputados, los tucumanos lo sabemos, los tucumanos no, los tucumanos no iban a dar el cuórum, pero los cuatro diputados de Jalí y los dos diputados de Santiago Estero tampoco se hicieron presidencias. O sea que es claro que además de arreglar con las provincias que son radicales sobre el PRO, son todo radicalismo que se ponen las pelucas como dicen los diputados los recaímos con peluca y lo del PRO que Macri siempre dice que se pelea porque no eran no eran lugar pero termina corrando lo que Millet le dice o sea no lo que Millet le dice lo que el poder que está detrás de Millet le dice recordemos que el DNU 7023 lo prepararon los grandes estudios que son los mismos que se lo habían hecho para Patricia Burry y la presidenta de la de tercera y sin embargo le imponen a través de Millet bueno esto esto por acuerdo con los gobernadores entonces acá estamos con un gobierno de pacto porque y la actitud dubitativa de Unión por la Patria perdóneme esto lo digo yo en con mis convicciones personales no se trabajó para ganar ayer en serio hubo fallas también en Unión por la Patria hubo ausencias no solo los tucumanos y los catamarqueños y los catamarqueños si 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 y además en la Patagonia como todo es confuso todo pasa pero también todo queda entre otras cosas el decreto 7023 y la imposibilidad de voltearlo con una sola cámara acá hay un contubernio como se decía en otras épocas entre demasiados sectores y además este la unidad del PJ se está demostrando no garantiza nada porque empiezan a dudar ahora si apoyan o no apoyan el bloque se dividió aún más porque quien encabeza el bloque es de una de las listas del PJ así que la situación política está muy complicada y esto de tirar traidores y acusar que son los radicales que picheto que es este que es el otro está bien pero en cualquier momento empiezan a caer más de la cuenta y vamos a tener más traidores que leales pero es mío es mi razonamiento suquevo cada una de tus palabras Néstor totalmente de acuerdo lo demostró el Congreso de la Nación que con 134 diputados y 38 senadores había varios diputados de Unión por la Pátria y 3 senadores de Unión por la Pátria fuera de los cubanos aprobaron el régimen el régimen lo hemos hablado mil veces contigo es un régimen africano perdón de los países africanos porque hay países como Buquina Paso que se rebelaron y dejaron un ejército patriota y nacional como el gobierno acá quieren aplicar este régimen que no pueden aplicar en Buquina Paso lo quieren aplicar acá que es para sacar petróleo gas litros milagres raros agua potable agua pesada oro hierro plata cobre todos estos recursos naturales sacarlo y pagarse la deuda de la Nuestra estos pueden hacer lo que quieren seguir endeudándonos la diferencia fundamental que tiene Trump con respecto a los demócratas es que mientras estaban los demócratas el fondo los técnicos del fondo no le querían petrar a Argentina porque sabían que corría un riesgo de ello ¿cuál es la diferencia? que Trump utilizando el 16,01% del poder de votos y de capital que pone Estados Unidos le va a decir petra a la Argentina ¿cómo lo sabemos? porque rápidamente y lo hizo a trascender el día lunes el mismo ministro Luis Andrés Caputo que el Fondo Monetario Internacional le pidió por nota a la Argentina que actualice la carpeta de solicitud de préstamo que viene presentando en el Fondo Monetario Internacional desde el principio de este año o sea que ahora saben que Trump o por lo menos están estimando que Trump le va a la orden ¿por qué le va a la orden para que aumenten la deuda de la Argentina? una porque se cobran ellos mismos ¿quién cobra? cobra BlackRock recordemos que Tesla uno de los mayores aportantes Elon Musk es uno de los mayores aportantes de la campaña de Trump Elon Musk es el 90% el 80% son dueños del capital financiero Manhattan exactamente lo mismo que sabemos siempre BlackRock Banguas Fidel Pinko Gran Marci Greylock donde se puede trabajar Sergio Massa pero además te quiero polarizar algo para que la gente lo sepa Elon Musk uno de esos que vos estás describiendo tal vez el más poderoso que compró Twitter por 44 mil millones de dólares en el día que Argentina los días que Argentina y Guzmán estaban negociando la deuda externa internacional primero la privada y después con el fondo 44 mil millones lo que Argentina estaba negociando él se gastó un solo tipo Elon Musk en comprar Twitter y con Twitter invadió Venezuela Brasil Ucrania y acá en la Argentina Sergio Massa le dio las licencias para que funcione con Starlink que es la herramienta digital que él tiene para meterse en la cabeza de todos los argentinos y de todos los ciudadanos del mundo que voluntariamente ingresan a Twitter sigamos y por eso el grado de administración cultural y económica no tiene nombre este es el payaso de mi ley es solamente el macarón de prueba del poder económico que está detrás que son los míos que se cobran porque estamos diciendo que el caso de Tena el caso de Twitter no sé pero seguramente debe pasar algo similar el que dirige y el que sabe el tema es de los más claro es decir el 20% pero el resto lo tiene que estar financiado que son los que se cobran porque lo mayor es acreedor del argentino los que trajeron dólares convencidos por Caputo que iban a ganar fortuna con la bicicleta financiera trajeron dólares argentinos que compraron títulos de deuda en pesos y ganaron más del 80% en dólares ¿por qué? porque el dólar lo ganaron y creció la inflación creció a septiembre 101,6% de inflación que ganaron ellos por sus títulos acutables por inflación 101,6% y el costo de salida del contado que es el dólar que tienen para vender para irse creció solamente un 20% ganaron 80% en dólares y van a seguir ganando la siguiente sigue a pul por más que se dijeron que la inflación fue 2,7% bueno 2,7% es más o menos que la inflación que fue el 2% por lo tanto siguen actualizando sus valores que lo que ganaron no lo pierden porque ganaron un 0,7% en dólares en un mes lo que estamos diciendo es acá hay un capital financiero muy fuerte y se ha apropiado de Argentina que lo utiliza mi ley que puede hacer toda esta barrasada total cuando mi ley caiga en desgracia nosotros ¿cómo vamos a aprobar esta violación de la constitución nacional? en penas sesiones ordinarias saca de que esto no se ha urgencia ya te digo este último 847-24 que es una barrasada modificando leyes el peor de todo el 70-23 y ahora también el 9-24 que se publicó el 1 de noviembre del 20-24 en el voto oficial que crea un régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre Estados y las provincias ¿por qué es esto? la provincia de Santa Fe y acá va como es chiego el capital financiero Rosario es el puerto donde más productos agro y agroindustriales se venden del planeta el año pasado con Sequitó se vendieron 110 millones de toneladas de productos agro y agroindustriales Estados Unidos tiene 10 puertos importantes pero ninguno tan grande como el de Rosario el más grande es el de el de Milo Perlea en el estado de Louisiana que el año pasado según estadística de la América de ellos exportó por 66 millones de toneladas de productos de hamburguesas industriales Rosario 110 el Cancelo Santos en Brasil hoy es el mayor sin embargo tiene las rutas que son nacionales la ruta 11 los 70 kilómetros que van de Taroslo Seco a Catimbúes al norte de Rosario y las incumplaciones de Torre Blanc para evitar entrar por la ciudad de Rosario el estado calamitoso por el paso de los camiones el estado cerrando por un peso porque como tal de hacer el ajuste ¿para qué hizo el ajuste? para pagarlo en forma anticipada 2.701 millones de dólares pagando los bonos para girar un banco en la zona y pagando los bonos global y bonar que vencen en enero del 2025 no es esta ruta o sea ni siquiera le importa el campo esto se dio hasta la mesa enlace que cuanto gobierno hay cuanto gobierno constituye una ley van y se quejan acá guardan un cobarde silencio no dicen nada es peor le dijo claramente al día anteayer le dijo a un productor que se quejaba de esto que tiene la ruta calamitosa que no aumentan el dólar que no le sacan el sexo el otro dice mira vos estás entre 4 años y quejaste entre 4 años ahora hasta el 2027 estamos nosotros le dijo Caputo un productor parece un bastante un productor conocido por lo menos le dice esto en forma insolente y yo no sé como decirlo de grado de seguridad que tienen porque tiene capital financiero detrás son verdaderos agentes de capital financiero detrás y el campo que lo aportó que le financió la campaña etcétera hoy ha relegado ni siquiera la ruta nacional entonces saca este decreto este decreto con fecha 1 de noviembre se publicó el 1969 barra 2034 por el cual le dice el Estado le dice me leí a a Marquillano Pucharo el gobernador de Santa Fe bueno vos querés saber la ruta te la doy a vos pero eso sí yo tengo plata porque hay 13 provincias en Santa Fe y tienen su sistema previsional y por un pacto que había hecho cabal que era el pacto federal 2 que se acordó en 1993 las provincias que no traspasaban su su carga previsional de la nación que fueron casi todas las provincias esas 13 provincias se necesitaron se va a llegar a dar un subsidio bueno se lo está dando en cuenta a votas entonces por la deuda que yo tengo por supuesto la provincia Córdoba Santa Fe Buenos Aires hace reclamos judiciales el gobierno saliendo que va a parar ante la justicia le dice hagamos esta forma yo lo que te doy a vos vos quedate con la ruta a cambio de lo que yo te doy de aporte previsional o sea que la provincia de Santa Fe va a tener que gastar para mantener la ruta mantener la ruta la necesita porque el principal ingreso de la provincia de Santa Fe obviamente es el sector agropecuario entonces necesitas esto que hace con Santa Fe lo va a hacer con carne de la provincia por lo menos con las 13 provincias que le debe la parte de 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 y las que le debe por ejemplo el fondo de incentivos docentes la mitad de Buenos Aires porque este año no pago un solo peso del fondo de incentivos docentes y las provincias con sus propios recursos siguen pagando el fondo de incentivos docentes porque son las que dan la educación a sus maestros le va a hacer lo mismo le va a decir por ejemplo a Tucumán le va a decir bueno quedate ahí te levantaron el arsenal en Miguel de la Cuenca en Tucumán bueno quedate con ese terreno hace un shopping un parque no me interesa vos quedate o sea él regala a los que nos pertenece a todos porque él arregla con la provincia lo mismo que hace no solamente a esta generación sino a generaciones futuras él las regala para pagar deuda esto es lo inadmisible y que nadie diga absolutamente nada porque los grandes medios están detrás de este gobierno los grandes medios y los grandes empresarios que van presionando y teniendo acuerdos él les dijo para que mejore la situación del país lo tienen que hacer los privados no lo va a hacer el Estado yo creo que a veces los políticos no escuchan cuando dijo el topo yo soy el topo hizo el decreto 7023 y todavía no se pusieron de acuerdo para volteárselo el decreto 7023 que es una reforma constitucional le da poderes de dictador puede hacer lo que absolutamente quiere vos lo vas describiendo semana a semana dejémonos de joder dejémonos de joder hay que discutir estas cuestiones los jubilados y pencheados el día miércoles pasado hoy también voy a la marcha el miércoles pasado hoy por supuesto la marcha de los jubilados se sagrada el miércoles 6 y noviembre nosotros habíamos hablado de la mañana pero la tarde tipo 3 de la tarde se juntaban frente a las oficinas del PAMI en reclamo de la entrega de medicamentos un jubilado que le hago que supe una enfermedad que no puede el PAMI tiene obligación por la constitución nacional no porque quiere mirar ahí porque la constitución nacional dice que debe garantizar la salud pero reformó la constitución mi Robelli ¿qué va a ser? a eso voy a esto a representar lo que está diciendo vos ¿qué hizo la policía de la Ciudad de Buenos Aires? lo reprimió evidentemente este jubilado enfermo que mostraba lo que estaba pidiendo la receta médica lo asfixiaron lo agarraron evidentemente por el cuello salvó la vida porque vino rápido la ambulancia y lo revivió en la ambulancia tuvo más suerte que Facundo Molares que fue reprimido por esa misma policía falleció una manifestación pacífica frente al obelisco de la Ciudad en un agosto del 2026 recordemos que el obelisco tiene un cuarto más sana eran 60 tipos y se estaban desconcentrando fueron a golpearlo a lesionarlo y le provocaron la muerte esta valibilidad es reflejo de ese poder absoluto que le da el denuncio 7023 y que la política hasta el día de hoy con validad Robelli nos tenemos que ir porque esta denuncia que usted está haciendo ahora se van a multiplicar porque tenemos el programa de hablemos de discapacidad y lo que están haciendo con los discapacitados que tiene menos trascendencia que lo de los jubilados es insoportable Horacio nos estamos viendo y será hasta la semana que viene muchísimas gracias